¡Largaron el premio Bayardo! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 13 estira pequeña ventaja sobre el 5, gana 3-1 por el centro de la pista, el 8 más abierto el 6-7 viene precediendo al 10 y al 11. Han descontado los primeros metros de carrera, pasa a comandar por el lado interior de la pista, el número 6 va estirando cuerpo de ventaja sobre el 8 en la tercera ubicación, el 10. Este viene expresa yendo al 11, más atrás el 13, el 5, el 9, el 12, el 4, el 7, cierra la marcha el 1. Pasan la señal de indicatoría de los 1.100 metros como puntero, el 6 en 6, el camino cuerpo de ventaja sobre el 8, se arrima en la tercera ubicación por el centro de la pista, el 10, más atrás a 4 cuerpos lo viene haciendo al 11, este viene expresa yendo al 3, gana ubicaciones por el centro de la pista, el 9, más atrás el 5 y el 2. Los competidores abandonaron ya lo puesto en frente a los 800 metros, hay lucha en la volantilidad, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Abierto el 10, pequeña ventaja sobre el número 6 en la tercera ubicación, viene corriendo el 8, gana en terreno por el lado interior de la pista, el 2, más abierto el 9, este viene expresa yendo al 1. Desde el fondo viene corriendo el 5, más atrás el 4, el 3 y el 7. Freitan la señal de indicatoría de los 400 metros los participantes de esta cuarta carrera, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho a final. Lo hacen estos citantes, domina la carrera, el 10 va estirando 4 cuerpos de ventaja sobre el número 1, más atrás el 5 por el centro de la pista, el 9. Descuentan los últimos 200 metros para el disco, no hay variantes el 10 en 6 y el camino. 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, más atrás por el centro viene corriendo el 5. Descuentan los últimos 50 metros para el disco, se va a imponer el competidor número 10, claras son las ventajas, la subindicación viene estropellando y abierto el 1, más atrás el número 5, varios cuerpos, el 4 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!